Su papel después de las elecciones del 20D le restó apoyos. Pero ahora, tras el acuerdo con Izquierda Unida, Pablo Iglesias ya puede acariciar su sueño de sorpaso, de convertir a Podemos en la segunda fuerza del país. Ya no es inverosímil. Si lo logra, el éxito habrá sido extraordinario. En muy poco tiempo, pasar de los círculos a los umbrales del poder. Aquel grupo de jóvenes y brillantes profesores de política que, como quien juega en un producto de laboratorio, elaboraron un plan con el ideario de Maquiavelo y con las metáforas de Juego de Tronos, está cerca de alcanzar su objetivo. Acosta, desde luego, de haber embarullado por completo su imagen. Ellos dirán que no, que su ideario es el mismo. En todo caso, su marca sí que se ha emborronado. Lo atribuyen ellos a las campañas de sus enemigos, que de una manera muy feroz están atacándoles, eso es cierto, atribuyéndoles toda suerte de malas intenciones que ellos niegan. Pero lo que no pueden negar, ni Pablo Iglesias ni Podemos, es que su marca ha ido pegando bandazos hasta llegar a convertirse ahora mismo en una fuerza distinta de la primera. ¿Recuerdan? Nació para ser algo transversal, superador de izquierdas y de derechas, radicalmente democrática, lo nuevo frente a lo viejo. Pero, sin embargo, se está mostrando cada vez más claramente como convencionalmente de izquierdas, de un clasicismo de libro, digamos, y ahora más con el acuerdo de Izquierda Unida. Y eso hace su mensaje, por un lado, más confuso, aunque por otro lado, otros dicen que el mensaje es más claro. También ha perdido algo de magnetismo la fuerza de atractivo personal de Pablo Iglesias. Es cierto que el combate desgasta muchísimo, el combate está siendo durísimo y eso endurece también todos los gestos. Pero Pablo ha perdido ese atractivo imantado que tenía, o al menos parte de él, y ha mostrado otros perfiles no conocidos de tipo autoritario. Tengo, sin embargo, la sensación de que ahora con Garzón va a componer, Pablo y Garzón van a componer un tándem de muchísimo gancho, de extraordinario tirón. Está claro que Podemos es una fuerza muy importante, una fuerza extraordinariamente importante. Sin embargo, Pablo Iglesias debería preguntarse por qué da bastante miedo a muchos de los que serían, teóricamente, sus posibles votantes. No bastará con decir que la campaña se la están haciendo sus enemigos. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Pablo Iglesias tiene que reflexionar para tratar de averiguar por qué razón ahuyenta a algunos sectores que teóricamente estarían entre las filas de su clientela potencial. En todo caso, si el acuerdo sale y parece que va a salir, la campaña va a tensarse. La campaña va a hacerse muy dura, va a polarizarse, va a tirarse hacia los extremos. Muy bueno para el PP, muy malo para el PSOE. Gracias. 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 Gracias.